Entre los argentinos existe una idea persistente, y es la de que su país fue en algún momento la nación más rica del mundo. Los políticos lo repiten en sus campañas, pero también la gente común que evoca con cierta nostalgia la época dorada del siglo XX, cuando ciertamente Argentina se codeaba entre las naciones más prósperas del mundo. Fue en esa época en la que el país se ganó el mote de El Granero del Mundo, por su poderoso modelo de exportación agrícola, que hoy sigue siendo su principal sustento económico. Pero, ¿qué tan rica fue realmente Argentina y cómo y por qué esa prosperidad se diluyó en los últimos 100 años? Te lo contamos en este video. Para responder esta pregunta, lo primero es saber en qué fuente confiar, porque medir la riqueza de los países no es fácil, y muchas veces los datos, sobre todo si provienen de fuentes históricas, deben agarrarse con pinzas. Existe, sin embargo, la base de datos del proyecto Madison, una compilación de información estadística de la Universidad Groninga de los Países Bajos, que, según economistas de distintas ideologías, es la fuente más confiable para comparar información histórica. En el año 2018, este registro indicó que el Producto Interno Bruto per Cápita de Argentina fue el más alto del mundo en el año 1896, y muchos se basan en este único indicador para afirmar que Argentina fue el país más rico del mundo en esa fecha. Pero el puesto en ese primer lugar duró poco, porque varios historiadores económicos cuestionaron la metodología de esa medición, y en 2020 actualizaron esa misma serie estadística que rebajó a Argentina al sexto puesto de ese ranking. Pese a haber destronado al país del primer lugar, el registro confirma que Argentina empezó el siglo XX, siendo una de las primeras economías del mundo, y que estuvo en el top 10 de los países más ricos antes de la Primera Guerra Mundial. Tomando como referencia el año 1913, un año antes de la Gran Guerra, el PIB per cápita argentino era de 6.052 dólares. Eso era menos que el de Estados Unidos, Reino Unido y Australia, pero superior al de Alemania, Francia e Italia, y el doble del de España, de la que se había independizado 100 años antes. Esa bonanza la hizo destacar por encima de otras economías de la región, que hoy en día tienen indicadores más estables que Argentina. Hablamos de Uruguay, Chile, México o Brasil. Progresivamente la economía se deterioró a lo largo del siglo XX, en lo que muchos bautizaron como los 100 años de decadencia argentina. De estar en el ranking de los 10 más ricos, actualmente Argentina ocupa la posición 66, de acuerdo a su PIB per cápita. ¿Cuál fue la razón de este rezago? Los expertos apuntan a varias, pero hay una razón en particular difundida principalmente entre los sectores liberales del país, y es que una parte de los argentinos señala directamente a la llegada del peronismo, el movimiento político que lideró Juan Domingo Perón y su esposa Eva Duarte en la década de 1940, como el momento en el que empezó el declive económico del país. ¿Y qué tan cierto es esto? Pues la Fundación Argentina Norte y Sur, dedicada a temas de desarrollo, compiló las estadísticas económicas del país desde su fundación. Y según sus números, está claro que a partir de la llegada de Juan Perón al poder en 1946, la situación económica argentina se complicó. Con el peronismo aparece el problema de la inflación, que sigue existiendo hoy, y esto lo explican los economistas por el fuerte gasto social que promovió su gobierno. Pero también apuntan que algunos problemas ya venían ocurriendo desde antes. La economía se había frenado años atrás, cuando el país sufrió no solo su primer golpe militar en 1930, sino que además recibió el embate de la crisis de Wall Street de ese mismo año, cuando los mercados financieros de todo el mundo colapsaron. También le impactó la Segunda Guerra Mundial, porque algunos países europeos retrasaron los pagos a Argentina y el país dejó de tener el superávit primario que había gozado durante décadas. Es decir, por primera vez en muchos años, lo que gastaba Argentina era mayor a lo que ganaba. Y con Perón gobernando durante la posguerra, su gobierno tomó la decisión de recurrir al Banco Central para imprimir el dinero que le faltaba y que le permitía cubrir el gasto público. El resultado fue más inflación. Y el problema de Argentina de gastar más de lo que tiene se ha mantenido desde entonces, lo que llevó a los gobiernos sucesivos a repetir la misma medida, la de emitir más dinero o de endeudarse. Eso convirtió al país en una de las economías con más inflación en el mundo y el que más veces ha caído en default o cesación de pagos, es decir, en no pagar sus deudas a tiempo. Ahora, también es cierto que para algunos es injusto decir que Argentina perdió el rumbo económico por culpa del peronismo. Algunos economistas defienden que Perón había logrado reducir la inflación a menos del 4% antes de ser derrocado por un golpe de Estado en 1955, que además mantuvo a su movimiento político proscrito durante 18 años. Eugenio Díaz Bonilla, economista y profesor de la George Washington University, sostiene que el verdadero desplome del país suramericano ocurrió con el último régimen militar en 1976, en el que se aplicaron políticas económicas neoliberales. Y esa misma afirmación es defendida por otros expertos que apuntan a la mitad de la década del 70 como el punto de inflexión en el que la economía argentina sufrió un declive abrupto, a lo que siguió un periodo marcado por crisis de hiperinflación. Hay algo en lo que coinciden analistas de diversas ideologías. Uno de los problemas de fondo de Argentina es su inestabilidad institucional que llevó a que en el siglo XX hubiera seis golpes de Estado. Hay un factor que se enlaza con este punto y que resaltan varios expertos también, y es que el país no solo ha sido un péndulo desde lo político, oscilando entre democracias y dictaduras, sino que también ha sido un vaivén de políticas económicas. Dependiendo de quién gobierne, Argentina ha ido del nacionalismo al neoliberalismo, del proteccionismo al libre mercado. Un reporte del Centro de Investigaciones para la Transformación, el CENIT, encontró que entre 1955 y 2018 hubo más de 30 cambios de rumbo económico en Argentina y que en promedio los ministros de Economía duraron 13 meses en su cargo, en ese mismo periodo. Para los analistas es esa oscilación extrema y la inestabilidad institucional, la razón estructural de fondo que alejó a la nación suramericana del ranking de las economías más prósperas del mundo. Bueno, ¿y qué te pareció el video? Déjalo escrito aquí en los comentarios de donde, por cierto, a veces tomamos algunas de sus ideas, de sus propuestas para hacer los videos que subimos aquí al canal de BBC Mundo en YouTube. Si te gustó, le das like. Si te gustan los videos de BBC Mundo, te suscribes y siempre vas a tener el contenido actualizado allí en tu página principal. Nos vemos en el próximo. Chao.